Música Este es el puente interprovincial general Manuel Belgrano que une las provincias del Chaco con la provincia de Corrientes se inauguró el 23 de mayo de 1973 ¡Ja! 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 ¡Mirá lo que es esto, Luis! En la desembocadura del río Achuelo, donde se encuentra con el río Paraná Aquí, el 11 de junio de 1865, durante la guerra de la Triple Alianza tuvo lugar una batalla naval que fue una de las más importantes del continente Estamos a 20 kilómetros de la ciudad de Corrientes y tenemos estas bellezas para disfrutar las bellezas de la naturaleza Miren el vórtice que se hace ahí ¿No se acordar, un poquito cuando estuvimos en Misiones, no, Luis? Exactamente Estuvimos en Misiones Esto es porque hay muchas piedras acá abajo ¡Ja! 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 ¡Ja!Este lo llamamos Pascualito! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Ay, chiquitín! ¡Upa! ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Bien! ¡Ahí tenemos otro más! ¡Otro saltarín! ¡Vaya, Oscar! Y esta zona es conocida como Derqui. Es una zona también con su historia en cuanto a la pesca. Lo que también hay que destacar es que el diseño paisajístico de esto, toda la ciudad de invierno, la hizo Carlos Taiz, el famoso y reconocido paisajista que en Argentina es ícono un poco de la actividad. Nos vemos, yo todos los sábados veo el programa, las 21, con tu hijo y el flaquito, ¿dónde lo dejaste? Y vos el otro día. Y acá trajo, pero se engordó. Bueno gente, suerte, ¿no? Gracias. Chao, hasta luego.